Bueno, arrancamos con lo de hoy. Bueno, vamos a repasar qué vimos en las clases anteriores y hoy vamos a dedicarnos a deducción natural, que es una forma de, esencialmente vamos a definir qué es un teorema y qué es deducir una proposición a partir de otra. Vamos a ver la regla y vamos a ver más o menos cómo se usa. Primero vamos a repasar qué pasó hasta ahora. Bueno, dijimos que la lógica tenía tres componentes. Primero la sintaxis, que es describir en forma simbólica qué tipo de objetos estamos estudiando. En nuestro caso son las proposiciones, que son las fórmulas proposicionales, fórmulas, son todos sinónimos. Bien. Y el conjunto lo dimos recursivamente al conjunto PROP, y por eso podemos probar cosas por inducción y definir funciones por recursión. Introdujimos abreviaturas y definimos una operación simbólica, o sea que solo habla de jugar con los símbolos, que es la sustitución. También probamos la regla Leibniz, que tiene que ver con la semántica. ¿Qué es la semántica? Es cómo asignamos significado a las proposiciones. Qué feo que es cuando alguien lee directamente la filmina, es horrible eso. Bueno. ¿Cómo interpretamos, cómo le damos significado a las proposiciones? Bien. Damos un modelo, un universo donde decir qué es verdadero y qué es falso. Ahora, las asignaciones son estos modelos para las proposiciones. Modelo quiere decir un objeto donde yo estudio. No me quiero demorar en esto, pero como tengo sueño voy a divagar un poco. Por ejemplo, nosotros teníamos en la parte de reticulados, o retículos más precisamente, teníamos dos operaciones, y algunos axiomas de esas dos operaciones. Bueno, un modelo sería un retículo particular, donde yo veo qué pasa con esas operaciones. O sea, encuentro un conjunto con operaciones y veo que se cumplen los axiomas, eso sería un modelo. En el caso de la lógica proposicional, un modelo simplemente es decir, si es verdadero o falso, cada símbolo proposicional. Una vez que tengo eso, que es una asignación, puedo darle valor de verdad a todas las proposiciones, extendiéndolo, y tenemos el lema de coincidencia, resultado, la tabla de verdad, y la regla de Leibniz que decía que vale para la sustitución. Y finalmente está el cálculo, que es lo que acabo de decir. Vamos a aprender cómo se deduce en propulsión a partir de otra. Y esto de nuevo es una operación simbólica. Es una operación simbólica deducir. No tiene que ver con una interpretación. Si no, es calcular, escribiendo cositas, todo simbólico, y llegando a una conclusión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, bueno, volvemos al ejemplito con el que arrancamos este tema. Uy, qué feo de eso, demostración. Esa demostración de introducción a los algoritmos, nos habíamos aprendido a aplicar reglas. Aplicar reglas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Acá había una regla que nos decía que uno implica equivalente a esto o esto, equivalente a esto. Eso es lo que dice él. Bueno, vamos a concentrarnos en una regla en particular, que es esta, la ira de potencia de la dilución. O sea, Q o Q es equivalente a Q. O sea, esto que hacíamos es un cálculo. Pero es un tipo de cálculo que es como ecuacional. Quiere decir, si yo sabía que valía una ecuación, Q o Q equivalente a Q, si sabíamos que valía una ecuación, puedo sustituir el Q o Q por una Q y obtener la misma cosa, ¿sí? Si yo sé que Q o Q es igual a Q, entonces la expresión Q o Q o P tiene que ser igual a Q o P. Estas son las reglas, eran reglas ecuacionales que nosotros aplicábamos para calcular esto. En primer año se mezclaba todo, porque era como más intuitivo, y mezclábamos que era ser verdadero, con reglas, pero lo que estábamos aplicando acá era reglas, a veces que no entendíamos qué tipo de reglas eran o qué significaban, pero las aplicábamos. ¿Sí? Ahora, queremos dar un cálculo para la logía proposicional, otro cálculo para la logía proposicional, pero que sea más parecido a cómo uno piensa, con comillas muy gruesas, porque digo, la lógica formal nunca es como uno piensa, nunca es igual, pero la afirmación es que esta, que se llama deducción natural, es un poquito más parecida. Entonces, lo natural, nuevamente con comillas, sería que si yo sé fi y sé psi, entonces puedo deducir fi y psi. Es como razonable que sea así, ¿no es cierto? Es más fácil esto, o más intuitivo esto, que la regla dorada. No sé si estamos de acuerdo. Lo que pregunto es, veo que están hablando en el chat, lo que pregunto es si, lo que estoy diciendo acá, yo estoy planteando una regla, que es una regla del razonamiento intuitivo, si queremos, es que cada vez que yo sepa que vale fi, si vale psi, por separado, entonces puedo concluir fi y psi. eso va a ser una regla mía de mi de mi sistema deductivo. Pero bueno, ahora, ¿cómo vamos a representar esto formalmente? Porque esto, esto es una rayita y esto, hay que darle como un poco de formalidad a esto para que podamos trabajar, para que podamos hacer demostraciones con estas cosas. por un momento nos quedamos con el dibujito y la 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 formalización, la implementación de esto va a ser con árboles punteados decorados por proposiciones. ¿A qué le llamo árboles punteados? Un árbol, me imagino que conocen, es un grafo que no tiene ciclo, finito, y punteado quiere decir que voy a marcar un nodo, un vértice particular como la raíz. Voy a dar una raíz específica. Y todos los vértices están decorados con proposiciones. Ahora los voy a dibujar en el arbolito para que lo veamos. Entonces, alguna de las hojas de este árbol, el árbol lo está paradito, ¿sí? Como la gravedad dicta en tierra, la raíz está abajo y las hojas del árbol están arriba. Algunas de esas hojas las voy a llamar hipótesis no canceladas. ¿Sí? Y me voy a armar una bolsa, un conjunto de esas hipótesis no canceladas. Y la raíz del árbol, que va a ser el nodo distinguido, le voy a llamar la conclusión. O sea, si lo quiero dibujar como un grafo, me va a quedar así. Entonces, la implementación de esta cosa, de esta regla deductiva, de esta derivación, es un caso particular de una deducción, va a ser, voy a tener un árbol, acá con tres vértices, en la hoja van a estar las hipótesis, y la raíz, que la voy a destacar, va a ser la conclusión. Porque me imagino que vieron en algún momento que un árbol, un grafo árbol, yo puedo agarrar cualquier punto y llamarle raíz y después acomodarlo para que quede eso como raíz. Pero bueno, entonces tengo que marcar uno que va a ser la raíz. Este. Y todo lo demás, la rayita simplemente es, la rayita es dibujar y es una decoración aparte, es todo una cosita que nosotros dibujamos solamente para ubicarnos. Este es el nombre de la regla que estamos aplicando acá, que se llama introducción del i, o de introducción de la conjunción. ¿Por qué se llama introducción? Porque antes tenía dos hipótesis y ahora aparece una conjunción nueva. ¿Sí? y cuando vemos esto, si veo esta deducción que estos objetos le llamamos derivaciones, voy a decir, en este caso particular voy a decir que de este conjunto de hipótesis phi y psi, del conjunto phi y psi, se deduce la proposición phi y psi. O sea, este es un ejemplo de deducción o derivación bien elemental. Y vamos a utilizar esta notación, es un palito, ¿sí? Un palito, un molinete que dice, es una forma de escribir lo que digo arriba, que el conjunto de hipótesis phi y psi se deduce phi conjunción psi. Bien, ahora vamos a empezar a escribir un poquito menos, porque si no, nos vamos a volver locos y locas, y en vez de escribirlo del lado derecho, voy a escribirlo del lado izquierdo usando presencia, ¿sí? Donde negación pega más que cualquier otro, conjunción disyunción pegan menos que negación y pegan lo mismo y que pegan más que implicación. Entonces, eso me va a permitir sacar paréntesis. Entonces, si yo veo esto, realmente lo que estoy refiriendo es a la proposición del lado derecho. No me refiero a si son verdaderas, solo porque todavía estamos, estoy describiendo esto en términos intuitivos. Estoy tratando de describir porque estoy tratando de justificar por qué estoy poniendo esa regla. Bien. Entonces, ahora voy a poner otras reglas, más voy a describir las reglas hacia nivel intuitivo y después vamos a ver cómo formalizamos cómo las escribimos bien. Ahora, las reglas que tengo yo para escribir algunas reglas básicas son las siguientes. La introducción de la conjunción ya la describí y esto es una forma de dibujar un grafo, un arbolito de tres nodos, así. Después está la eliminación de la conjunción, una eliminación de la conjunción es esta, que me dice esencialmente que de fi conjunción psi puedo deducir fi. Y intuitivamente debería ser más o menos sonarle un poco razonable que si yo sé que valen dos cosas entonces en particular vale una de ellas, la primera. Y la otra regla de la eliminación de la conjunción es que si valen dos cosas en particular vale la segunda. Las reglas de introducción de la disyunción son fáciles también, quiere decir que si yo sé que del hecho de que hace sol puedo deducir que hace sol o hace frío, porque en particular ya sabemos que vale la primera, entonces con mayor razón vale la segunda. todo esto como digo a nivel intuitivo, pero hasta ahora lo que estoy diciendo son cómo construir algunos arbolitos decorados, voy a escribirlo bien grande en la pizarra si ustedes pueden verlo pinchando y va a quedar en la grabación después, o sea lo que estoy diciendo es que cuando digo introducción de la disyunción lo que estoy diciendo que puedo escribir puedo dibujar este árbol si 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 continuamos y por último de las reglas bien básicas está la la eliminación de implica o también que tiene un nombre más fancy que es modus ponent que es si yo sé que vale fi y fi implica si si sé esas dos hipótesis puedo deducir que vale si entonces entonces ahora vamos a hacer un ejemplito de una derivación y vamos a mostrar que con el conjunto de hipótesis fi y psi o que fi o psi implica gi se puede deducir gi bien entonces voy a copiar eso voy a copiar lo que quiero demostrar de fi y de fi o psi implica gi se deduce gi vamos a hay un par de preguntas en el chat Pedro no sé si las viste ahora mismo la estoy viendo este la letra E no veo en que letra E la que pones en en la rayita es exactamente eso eliminación bien entonces voy a voy a cómo se llama esto voy a mostrar una derivación que prueba esto que pusimos acá que es de fi de las hipótesis fi y fi o psi implica gi se puede deducir gi bueno entonces cómo hacemos en este caso voy a proceder hacia adelante voy a voy a utilizar lo que estoy viendo las hipótesis que tengo voy a trabajar hacia adelante hasta llegar a la conclusión esta es una manera de trabajar otra es partir de la conclusión y desarmarla hasta que podamos demostrarla bueno en este caso vamos a ir hacia adelante entonces si yo sé fi puedo usar la introducción de la disyunción para deducir fi o psi esto me quedó de un lado incorrecto está bien así está bien vamos entonces de fi deduzco fi o psi por la introducción de la disyunción ahora me parece que me voy a ir muy lejos me parece si no vamos a dejar ahí además yo tengo fi o psi implica i entonces y tengo otra regla que es la que me dice que de algo y algo implica otra cosa se deduce la otra cosa esa regla es la eliminación de que implica de algo y algo implica gi deduzco gi entonces esto es una derivación que muestra que de este conjunto de hipótesis las hojas del árbol que me quedaron acá son las hipótesis y la conclusión la conclusión la hoja del árbol son hipótesis pero en realidad no todas las hipótesis van a ser importantes o sea van a jugar un rol más adelante vamos a ver o sea a continuación vamos a ver que uno puede como tachar alguna hipótesis el término que vamos a utilizar es cancelar hipótesis bueno entonces este es un ejemplito un ejemplito ultra básico de derivación donde apliqué dos reglas ¿sí? y me quedo así bueno seguimos entonces con la presentación ahí pueden comprobar que las reglas que las reglas son como las la utilicé pero entonces ahora vamos a ver esto de cancelar hipótesis y es la regla y es la regla cada vez que yo quiero demostrar una implicación ¿cómo hago para demostrar una implicación? ¿sí? este diagramita es un esquema más o menos aproximado de qué significa probar una implicación y lo que dice y lo que dice es si yo suponiendo phi puedo probar psi entonces tengo una prueba de phi implica psi pero ¿sí? esta regla es la introducción de la implicación y en este punto cuando yo hago la deducción final esta la hipótesis phi se me cancela ¿esto qué quiere decir? es medio difícil explicarlo en palabra hay que ¿cómo se llama esto? ejercitarse con con demostraciones en general para verlo ahí bueno yo esto quería indicar acá con este con este subíndice uno indico donde se cancela la hipótesis pero brevemente la cuestión es así yo quiero probar algo quiero probar un teorema ¿sí? un teorema de la forma por ejemplo si n es múltiplo de 4 entonces n es par y estamos de acuerdo que eso vale en la aritmética eso vale no es que tengo que suponer nada para que valga la 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 afirmación si yo en un me voy a parar allá si yo anuncio que n es múltiplo de 4 el denunciado n es múltiplo de 4 implica n es par eso es cierto eso es verdadero digamos de la aritmética ¿sí? no es que tengo que no tiene otra hipótesis no tiene una hipótesis la implicación en sí no tiene hipótesis pero ¿cómo hago para demostrarlo esto yo? empiezo suponiendo que n es múltiplo de 4 lo escribo como 4 por k después escribo 4k como 2 por 2 por k y después digo entonces 2 por algo entonces par o sea arranco suponiendo que que n es múltiplo de 4 hago una deducción y llego a que n es par la conclusión de eso no tiene a n no está supeditado a lo de a lo de n es múltiplo de 4 no tiene hipótesis extra o sea lo que tiene hipótesis extra es probar que n es par si yo digo n es par ah no que se yo no sé si n es par n podría ser 5 bueno entonces n no es par bajo la hipótesis de que n es múltiplo de 4 entonces n es par y sin ningún tipo de hipótesis n es múltiplo de 4 implica n es par es medio como medio como difícil como describirlo pero en este caso lo que estoy diciendo es que esta fi que usé para deducir si esta fi que sería n es múltiplo de 4 que la usé para deducir que n es par que mi si acá cuando escribo la implicación ahora ya no aparece más esta hipótesis ya no cuenta más está cancelada porque el teorema fi implica si ahora vale vale sin sin ninguna hipótesis esto lo tendremos que discutir un poquito más acá vemos un ejemplo concreto de esto ¿sí? acá tengo un ejemplo concreto de la aplicación de esta regla de fi conjunción gi de psi conjunción gi deduzco si entonces si yo sabía que valen estas dos cosas en particular vale la primera esa es la eliminación de la conjunción pero entonces hasta ahora ¿qué pasó? pude deducir psi usando como hipótesis a psi conjunción gi entonces lo que concluyo y acá en esta última regla lo que concluyo es que psi conjunción gi implica psi en términos absolutos siempre o sea como que queremos que esto esto no depende de nadie no depende de esto que está rojo acá de la hipótesis que acabo de matar la cancelé cuando la puse entre el corchete le llamo cancelar entonces esta esta hoja del árbol es una hipótesis pero ahora está cancelada y las hipótesis que me quedan sin cancelar o sea todo el resto del árbol el árbol tiene una sola hoja y no hay más hipótesis sin cancelar las hipótesis no canceladas que las voy a llamar hip así no hay ninguna el conjunto vacío cuando puedo demostrar algo hacer una derivación y todas las hipótesis están canceladas lo que digo que la conclusión de esta derivación la raíz es un teorema como el teorema como el teorema de que n múltiplo de 4 implica n par es enunciado es implicación es un teorema de la misma manera si y implica si es un teorema y esto tenemos una notación para esto que es así el palito el el molinete este sin nada del lado izquierdo bien vamos a hacer un ejemplo un ejemplo de derivación ahora fíjense quiero demostrar este teorema o sea tengo que producir una derivación de esto de fi y psi implica psi y fi y tengo que haber cancelado todas las hipótesis ¿sí? entonces acá voy a hacer un ejemplo de de arrancar de de hacer la prueba como marcha atrás de abajo para arriba entonces tengo yo quiero demostrar o sea mi conclusión quiero que sea si y psi implica psi y fi bien entonces ¿puedo hacer la presentación Pedro? sí, sí está justo para él bueno ahora bien entonces ¿cómo hacemos para probar esta implicación? y en este caso voy a ir de abajo para arriba ¿y por qué hago voy de abajo para arriba? porque mi idea es que acá voy a hacer acá arriba voy a hacer una deducción de si y fi arrancando suponiendo que vale si y si entonces acá lo que quiero hacer es una introducción de la implicación entonces acá voy a tener la conclusión y ahora puedo usar como hipótesis acá voy a anotar mi mi hipótesis puedo usar como hipótesis fi y psi ¿sí? o sea que si yo de fi y psi llego a psi y phi ya voy a estar listo entonces tengo que ver cómo hacer para llegar de acá de fi y psi a psi y phi ¿eh? bien ahora ¿cómo hago si yo marcha atrás ahora? ¿cómo hago para probar que psi ¿cómo hago para demostrar psi y phi? lo más natural lo más fácil lo más fácil sería que yo pueda probar si y pueda probar phi entonces introduzco la conclusión fíjense cómo estoy yendo marcha atrás ¿cómo hago para probar esta implicación? bueno pruebo el consecuente suponiendo el antecedente o largo ¿cómo hago para probar la conjunción? pruebo las dos cosas de hecho es como que no me queda otra en este esquema de probar cada uno y ahora bueno y ahora ya no puedo desarmar más no puedo desarmar más psi y no puedo desarmar más phi entonces ¿qué hago ahora? me empiezo a fijar en las hipótesis porque no tengo más nada con que trabajar ah bueno ¿qué hipótesis tengo? phi y psi ah genial como sé que tengo phi y psi usando la eliminación de la conjunción me puedo quedar con cualquiera de ellas entonces de phi y psi se deduce psi con la eliminación de la conjunción y de phi y psi se deduce phi por eliminación de la conjunción todos los bloquecitos corresponden a reglas que 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 ya que ya eh describí acá hay un bloque el único o sea acá estos bloquecitos son como más cortitos ¿ok? hay como bloquecitos más cortitos acá y después hay un bloque grande que corresponde a la eh introducción de la implicación ¿sí? que esta hipótesis que habíamos marcado con uno se puede cancelar acá Pedro estoy generando bastante duda el tema de eliminación de introducción capaz de poder explicar de nuevo qué eh o sea eh eh termino con esto lo único que quería decir para terminar este ejemplo es que cuando yo aplico esta regla todas las veces que aparece el antecedente arriba se me cancela todo o sea a partir de acá para arriba el antecedente se cancela en todos lados en todas las hojas que aparezcan bien entonces introducción y eliminación eh primero que nada son nombres lo que nos dan una idea del nombre es que las reglas las reglas de introducción me hacen aparecer un conectivo y las reglas de eliminación me hacen desaparecer un conectivo y el conectivo que aparece en el nombre del reglo o sea cuando yo aplico eliminación de la conjunción me desaparece una conjunción o sea la conclusión de la nueva de la derivación nueva no tiene una conjunción cuando hago introducción de la conjunción me aparece una conjunción cuando hago introducción de la implicación me aparece una implicación y cuando hago eliminación de la implicación me desaparece una implicación pero los nombres o sea el nombre no nos va a dar una pista de que es lo que hay que hacer simplemente lo que tenemos que hacer es acordar en que forma tiene que forma tiene eliminación de la implicación es si tengo A y tengo A implica B entonces deduco B eso me tengo que acordar las eliminaciones de la conjunción de la conjunción me dicen que si tengo A y B puedo deducir A y de A y B puedo deducir B lo dije al revés de A y B puedo deducir A y de A y B puedo deducir B ¿si? no sé si es satisface un poco la pregunta bien ¿cómo saber cuándo hay que ir para abajo para ir para arriba y de entrada intentamos ir de abajo para arriba esa me parece que una buena táctica es ir de abajo para arriba hasta que no se puede desarmar más como hicimos recién ¿si? acá teníamos una proposición compleja que tenía compleja digo porque tenía varios conectivos y la desarmamos todo lo que pudimos el conectivo principal acá el que está más afuera si yo pusiera paréntesis a esto me quedaría así ¿no es cierto? si pusiera algunos paréntesis me quedaría así el conectivo que está más afuera le podemos llamar conectivo principal para distinguirlo ese conectivo el que me dice si yo quisiera desarmar esto tendría que desarmar primero lo implica entonces me fijo en el conectivo que está más afuera y trato de introducirlo entonces como que una primera receta para este tipo de deducciones para construir estas derivaciones es aplicar todas las reglas de introducción que pueda marcha atrás y eso me va a desarmar la proposición introducción de lo implica me desarmar la proposición me hace ganar una hipótesis que puedo usar que es la FIPSI y lo que tengo que probar ahora es una este es el consecuente ¿estamos? ahora el acá tengo el consecuente y tengo una conjunción desarmar haciendo la introducción de la conjunción entonces y ahora me queda FIPSI ahora ya no tengo ninguna conectiva explícita entonces cuando ya desarmé por completo trato de usar las hipótesis que me gané acá gracias a la introducción de la implica ¿sí? hay muchas preguntas en el chat Pedro no sé si querés mirarlas porque son varias bueno vemos un poquito bien 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 si no me parece que la vamos a tener que trabajar en el práctico esto porque son hay varias como que son muy vamos a tener que hacer una paradita en el recreo me parece para trabajar alguna de esas porque me parece que son preguntas como muy específicas bien déjenme que curiosidad de cómo sigue esto bien no bueno lo bien después seguí otro ejemplo bueno vamos a hacer un recrédito ahora mismo o sea no recrédito sino que voy a cortar la grabación así podemos podemos responder bien las preguntas con más para no no hacer una grabación tan larga después hacemos una síntesis